Le tiran las cosas, ay porque ese no paro Su puta no paro Tal vez le van a pagar su ticket Si la cámara lo agarró Si el no echa eso La cámara eso ahí lo agarra Ven ahí está Si el no para La cámara esa le toma un voto Y le va a salir más caro ahora que tirarse por allá Pues aquí como es Aquí ya no, como ya hoy Yo creo que ya hoy te mandas a cobrar el ticket Y no lo pagas Te suben No, es que allá es así, mira Si vos andas en EasyPass Entonces pagas, por lo menos Yo para los puentes, yo ando en EasyPass El de Mi Pan Pago 5 5 o 15 Pero vale, si vos no andas en EasyPass Te vale 9 dólares Entonces Si así que Cuando vos te pagas con EasyPass Te cobran el completo No de hueso 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 En EasyPass En EasyPass ¿Y cuánto tendrá? 5 o 15 Ya lo Porque te dan el puente al tener en donde estas? Y yo no lo compro porque te digo, buena mierda, yo lo voy a pagar lo que yo no, yo no lo hago Pero yo no lo quiero traer con otro carro a ver porque, porque es mi mal tenía ahí Y yo traigo el mío, a los dos les cobran Y me tocaba pagar por un puente, a los dos pagas Cuando tu te vayas ahí, hasta mi lado, no hay No, pero yo no lo sabía porque la mierda Es que te vas y juegas el puente Y allí hay uno, que después te vas por el carril izquierdo para más rápido, ahí para Gastón Pero vos no tienes que pasar por ahí, eso es solo porque es más rápido ahí Para que vas a ir pagando, eso vale unos 50 Si vas a ir pagando vos, por eso, pero no hay tráfico Cuando hay tráfico y allí hay menos, si vale la pena Y bajas la misma velocidad, porque vas a pagar allá Yo no te lo veo Es que la gente te lo paga allí, porque viven allí, y a veces en Washington, Maryland y vecinos Cuando hay tráfico en esa mierda Por eso, pero cuando yo venía, había muchos que iban por ahí pagando unos 50 Bueno, al menos, al menos que con el sol, se cobra menos, o sea Es así como ahí va el chaval Yo tenía el de... Para pasar aquí fuera Para entrar aquí fuera, se cobran dos pesos ahora Ahora vale dos, antes valía uno Una entrada y una salida Esperan dos Bueno, entonces por eso siempre es lo mismo Ahora no te cobran la salida, solo la entrada Pero te lo valen lo mismo No, 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 no Entonces, yo... Yo tenía ahí del... Yo no tenía el banco... Ah, este... Santer Yo tenía uno que se llamaba Ligüey Que era el del condado de Lima, ¿está? Yo pagaba... 40 pesos al año Más le ponía 20 o 30, y a 12, como 30 Pero, pero... Pero... ¿Estamos puestos esperar o que le metan las manos? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, vi, no ves este otro carro ¿Por qué? No, que yo vengo del carril Él tiene que... Pero vos tenés que dejarlo en el perno No, yo no Sí, pero yo... No, que se meta él o que le meta la pata O le quita acá Una de las dos Mira yo por ahí comiendo mierda Ahora se va a ir riendo de uva No, porque es que... Me puse nervioso La entrada... La entrada de él Él es el que va a entrar Yo voy a entrar Pero... Pero... No para... Y vos no parás Y... No... No, yo sé Pero... El problema es que él tiene que bajar Él puede pintar Él... Él sabe que él no está No es correcto Porque... Cuando tú te vas a meter O tú le metes la pata O tú te quedas atrás Pero tú no puedes capturar Al que viene en la línea El que viene en la línea El que viene en la línea Pero... 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 Pero así como llegaron los dos Que él se va metiendo Él asume Que él tiene el derecho Y vos también Yo... Yo... Ahí... No... Si esta línea va recta Y la que se acabe es esa Tú tienes que ver qué vas a hacer No tienes derecho Él... Yo no me acuerdo Yo vengo con caras Si lo hubieras ido por el 75 O por usar este Este se tira por ahí Pero si yo me voy por el 75 No se paga nada Pero cuando... O por la 17 Pero es que no la vida Puedes ir a las 75 Es la que me gusta para ir ahí No, pero es que es que La 17 Yo me voy por la 17 Yo no me salgo De ningún control La 17 Me sacan este se tira por los toles el problema es que este se tira por los toles este? si te esta cortando pero te llevo por los toles pero aqui hay otro tole en una milla si porque se va tirando se va tirando mas cerca se tira mas recto tiene que estar apagado por los toles por los toles y esta mierda otras cuatro cobras no ustedes lleven la bolsa 5 o 10 agarras no pero 5 o 10 agarras allá en Nueva York hay escasez de cobras no, no, tal vez puede ser yo no se si coge pero aqui hay donde se dan cambios primero que tienes que ver donde hay de catch team ahi hay un trabajador pero ahi hay de 15 pesos no, 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 no son pesos solo lo que tienen en transporte por eso pero vos decís que vos pagabas al año si pagan eso al año por eso el que yo cogi por eso dicen son pesos te pagaran solo por uso son pesos yo era porque yo entraba a KCOR en vez de pagar los 2 pesos depende del horario es como el descuento en vez de una mañanita 15 para las 7 pasaba por ahi me cobraba una CORA es por el descuento no se pide 350 no, no 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 $50 $50 no $50 $50 no $50 no yo no yo le trate de hablar antes de venirme el domingo le hable más tarde y con mi 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 No, 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 no. No, 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 no.